¡Muy buenas! Hoy os vengo a hablar de mi salto 27. En este salto fui acompañando a Chuso y a Norte, dos amigos a los que había convencido para que hiciesen su primer tándem. Al ir yo solo, sin instructor, no hay vídeo de mi salto, solo de mi salida del avión, pero... Básicamente lo que me puse a hacer en el aire fue lo que hacía siempre que saltaba yo solo, que es ponerme a dar volteretas en el aire. Me encanta dar volteretas en el aire, incluso a día de hoy me sigue encantando. No obstante, lo que sí que tengo grabado son los tándems de mis dos amigos, así que... ahí los tenéis. No obstante, no obstante, no obstante, no obstante. No obstante, no obstante. No obstante, no obstante, no obstante, no obstante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!